Sigue sin mí, Miriam Hernández cantando a dúo con Marco Antonio Solís en el primer sencillo de Seducción, que es el nuevo álbum de Miriam Hernández que estamos revisando hoy con ella acá en el estudio de Dulce Patria de Cooperativa. ¿Qué otras cosas trae este disco? Cuéntame un poco. Este álbum trae 10 canciones, de las cuales una es el dueto con Marco Antonio Solís, hay otro dueto que también es una grata sorpresa y una sorpresa también muy atractiva, por eso que te digo que todo tiene que ver con Seducción, una canción a dúo con Cristian Castro, que es un gran cantante, a mí me encanta su voz y la verdad es que la canción es preciosa, es un tema inédito que se llama Todo en tu vida de Manny López y Jorge Luis Piloto. Son los productores del álbum. El álbum y yo creo que fíjate que es un tema que le huelo muy bien. ¿Tiene futuro? Sí, tiene mucho futuro. ¿Hay una canción tuya? Hay una canción mía también que se llama Si pudiera amarte, junto con Jorge Luis Piloto y las otras canciones en realidad están escritas en su mayoría por Manny López y Jorge Luis Piloto. Hay una canción que es un poco en plazo porque es solamente muy íntima, la verdad, más bien íntima porque es un piano con guitarra que se llama Te amo tanto. Es una canción preciosa, Iván, preciosa, donde habla del amor que uno puede realmente sentir tal vez por los hijos, porque es un amor incondicional ese que no te cabe en el pecho y que lo dice ahí, es preciosa. Es la canción que cierra el disco. ¿Cómo ves hoy la televisión? ¿Qué fue el lugar donde comenzaste tu carrera? Bueno, además está decir que obviamente para mí y para mucha gente están muy distintas, es decir, se ha hablado mucho del tema, la televisión no es la televisión que era antes, pero me parece que de alguna manera uno tiene que también seguir tomando lo positivo. Definitivamente creo que hoy día está un poquito mejor que hace un par de años. ¿Por qué? Porque creo que los programas que hoy día están con mucho rating son programas que de alguna manera reflejan que la gente quiere seguir oyendo música, seguir... Sí, hay música en la tele, es verdad. Hay música. A propósito... Antes estaban todos los reality. ¿Están estos programas de doble? ¿Te has visto, no? Lamentablemente no he podido verme en el momento, pero sí la otra vez en YouTube estuve viendo. ¿Y qué te pareció? Me da mucho gusto. ¿Sí? Me da gusto porque siento que de alguna manera que haya gente joven además que te imita, te hace estar presente, estás con presencia, te invitan tus gestos, claro, hay muchas que son mucho más exacerbadas, realmente yo digo, invitan más a la Natalia Cuevas como me he imitado a mí, ¿te acuerdas? Claro, claro. Claro, suele la caricatura empieza a predominar. Exacto, a frenarse cada vez más, pero es muy divertido para mí. ¿Pero la chica de mi nombre es la del Canal 13? Ella ha sido gestos muy parecidos, sí, la verdad. Ella la vi en YouTube también, no pude verla en el programa en el instante. Pero es divertido, ¿no? Sí, me encanta que de repente cuando veo, por ejemplo, esta chica cuando vi esta imagen y la vi salir con el pantalón de cuero y el top y el pelo enrolado, no, es que te da gusto también, ¿no? Te da gusto porque tú dices que rico marcar con un estilo, eso es sumamente importante. Así es que yo feliz, que me imiten todas las que quieran. Has trabajado con Camilo Castaldi de Los Tetas, has tocado con Inti Gimani, ¿cómo miras la música chilena de hoy, ahora que además estás viviendo acá en Chile? Bueno, creo que hay cosas muy interesantes. Lo que hace GP me gusta mucho, por ejemplo, Francisca Valenzuela, Javiera Mena. ¿Tienes contacto con ese circuito? Fíjate que no el contacto que yo quisiera tener, es a través de mi jefe de prensa, yo de repente logro decirle, ¿sabes qué me gusta? O te mando saludos, me dice tal, le gusta tu música, ¡qué rico! Me gusta mi música, o sea, tenemos estilos tan distintos, pero hay un respeto. Y eso me encanta. Ahora, de artistas que son más similares a mí, por el contexto musical, me encanta lo que hace, por ejemplo, Mario Guerrero. Encuentro lo que hace Natalino, me gusta. Me duele lo de Mario Guerrero, sí. Me duele porque siento que él podría ser un artista que tiene todo para ser un artista con un sello bien importante, fíjate. Y me duele que no tenga esa trascendencia. Creo que es un joven que sigue trabajando fuertemente en sus discos. La pelea harto, sí. La pelea, como pocos hoy día, no tengo el privilegio de ser su amiga así, cercana, pero sí lo he visto en varias oportunidades y se lo he dicho. Compone increíble, canta increíble, tiene un sello en su voz, que si bien es cierto, uno dijera, bueno, a ver, Mario Guerrero podría ser más similar a lo que hacía Sin Bandera, pero él es solista, ¿no? Y hace su... tú escuchas y es la voz de Mario Guerrero. Y hoy día en la industria musical mundial no hay nadie en su... En su tecla, en su registro. Sí, fíjate, hay más bien grupos, Camila, Sin Bandera, que ya no existe, y otros artistas que están haciendo otro tipo, Alex Ubago, que es otro estilo. Pero lo que hace Mario Guerrero, y me duele que no tenga esa trascendencia, porque creo que hay gente en Chile que debería también hoy día salir. Con tu descripción parece que tiene todo para tenerla, ¿no? Sí, tiene todo para tenerla. Hay una cosa muy linda, que hemos estudiado harto, o transmitido harto en este programa, que está dedicado a la actualidad de la música chilena, pero también a su historia, y es esta cosa como de que la historia de la música chilena se va construyendo con sus intérpretes y sus compositores y sus artistas y sus ejecutivos discográficos. En fin, que arman una especie de cadena. A veces la cadena se rompe. En el caso del rock chileno se rompió a principios de los... a fines de los 70, digamos. Pero en la balada, en la música romántica que tú haces, ¿te sientes parte de una cadena? ¿Quién estaría antes y quién estaría después, por ejemplo? Sí, yo creo que, bueno, obviamente con estilos distintos, pero de alguna manera, y te diría tal vez por la historia internacional, creo que Lucho Gatica. Sin duda. Porque fue la persona que además, cantando bolero, que equivale como un poco a la balada de hoy día. Sí, claro. Distinta, obviamente. Fue una artista que surgió de Chile, que fue respetada en el extranjero, que llegó a marcar un estilo increíble, respetado hasta el día de hoy. Y desde ahí, que yo no me siento como tan familiarizada con alguien, que lo digo con mucho respeto, pero así al nivel de Lucho Gatica. Yo creo que todavía a mí me falta llegar a lo que llegó Lucho Gatica, porque Lucho Gatica es respetada en España, es un mercado que yo no soy conocida. En México es el rey del bolero, yo en México tengo un respeto tremendo, pero no soy tremendamente famosa. Sí, claro, lo que pasa es que Lucho Gatica es bien incomparable, así es como... Increíble. Entonces, claro, ahora, eso sí, yo tengo los billboards, él no. Excelente. Ahora sí salen los pica-piedes de Lucho Gatica. ¿En serio? Sí. A ver dónde. Lucho Platica, le decían, sí, claro. Eso es un mérito, es un mérito. Oigamos otra del disco, íbamos a tocar No Se Ve, ¿está bien? O tocamos Te Amo Tanto, que la definiste con tanta... Sí, con tanto amor y tanta pasión. Te Amo Tanto. Oigame, esta es la canción que cierra el disco, Seducción, de Miriam Hernández. Acá está Te Amo Tanto, canta Miriam Hernández en cooperativa. Fue un milagro cuando apareciste, un rescate a tiempo, mi fe, mi salvación. te Amo Tanto. Oigame, esta es la canción que喂. Gracias.